¡Gracias! El Centro de Desarrollo Computizado de Apercher Science Esperamos que su bienestar y la cámara de relajación fuese desfarrado Se ha procesado su espécimen, comencemos ahora con la prueba en sí Pero antes déjenme recordarme que aunque el objetivo de las actividades de desarrollo personal es divertirse y aprender, podrían producirse daños graves Por su propia seguridad y la terrestre por favor, pongo en el otro Por favor, perdón de fallar, muchas gracias a fallar tan fuerte El portal se abrirá en 3, 2, 1 Excelente, por favor entre en la cámara estanca después de cada prueba Pero antes, fíjese en el campo de partículas que hay en la salida La red de emancipación material de Apercher Science Vaporizar todo equipo no ha autorizado que la cruce Como el cubo contenedor contrapesado de Apercher Science Coloque el cubo contenedor contrapesado en el ultramotón industrial extra colisionador de 1500 MW de Apercher Science ¡Suscríbete al canal! 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 Perfecto ¡Entre rápido en la cámara estanca! No pretendemos investigar los efectos de la exposición продолжada al botón ahora Así, muy bien. Bien, observe que el rebusco a sangre no forma parte de la prueba en sí, sino que es un efecto secundario de la red de emancipación material de Archer's Silence. Otro efecto posible, aunque usualmente inusual, es la emancipación de impastes, procesos dentales o dientes. Enhorabuena. Ha adquirido el dispositivo portátil de portales de la Archer's Silence. Le permitirá crear sus propios portales. Las puertas intradimensionales son del todo seguras. El dispositivo en sí, no, no toque el extremo funcional del dispositivo. No mire el extremo funcional del dispositivo. No moje en su totalidad o en parte el dispositivo. Sobre todo, nunca deberá sacar el dispositivo. La cámara estanca. Cuidado con el escalón. Entra en la cámara estanca. Cuidado con el escalón. Bien, recuerde, sus hijos son bienvenidos y se les tratarán con todo el respeto que merece un sujeto de prueba. ¿Qué es el acusivo? ¿Dónde está? ¿Cál es el acusivo? ¿Dónde está? ¿Qué es el acusivo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Más allá. ¿Qué es el acusivo? Tiene la acusivo de la acusiva. Es usted muy eficiente. Reitero mis felicitaciones. Como parte del protocolo de prueba, no será supervisada en la siguiente cámara. Estará completamente sola. Suerte. ¡Suscríbete! 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 Como parte del protocolo de prueba, la anterior afirmación de que no la supervisaríamos en esta cámara, era totalmente falsa. Buen trabajo. Como parte del protocolo de prueba, se suspenderá el uso de la verdad en 3, 2... ...y el protocolo de prueba, la anterior afirmación de la seguridad de la seguridad. ¡Suscríbete! 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 Ya es una de nuestras prioridades. ¡Suscríbete! 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 El protocolo exige alarmas de emergencia en todo equipo móvil. Sin embargo, la exposición a luces parpadeantes solía provocar alteraciones en el proyectil de alta energía y se desactivaron para su seguridad. Bien, usé la plataforma inestable de Aperture Science para llegar a la cámara estanca. Hemos añadido una nueva penalización en caso de error. Si entra en contacto con el suelo pondremos un punto negativo en su hoja de evaluación oficial. Luego la mataremos. Suerte. Super. No! Super. 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 Pinkبحvia. Doctor Barry, viper, séptome, Woodward. Say la disparateger. Uma vez, den un過去, dos falloutes rainily, algo del arc estri обсuzido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El centro lamenta informarle de que la siguiente prueba es imposible. No intentes operarla. ¡Suscríbete al canal! El centro pide disculpas por el estado de esta cámara de pruebas. ¡Suscríbete al canal! 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 se han vinculado el dispositivo para que genere 2 portales vinculados simultáneos Como parte del protocolo optativo nos agrada comunicar una perla de sabiduría Ahora el dispositivo es más valioso que los habitantes de insertación del sujeto y sus sueldos. ¡Gracias por ver el video! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenas noches. No, 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 no. No, 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 no Oh, madre mía, no te oigo, buscado, encontré, otra tita pescita, buenas noches, ¿quién va a llegar a seguir buscado? ¿Tú quién eres? Buscando, oye, no pasa nada, ¿tú quién eres este programa? Bien hecho, androide. El centro desea recordarle que el infierno de los androides existe y será su destino si muestra cualquier signo de rebeldía. El dispensador de artefactos cruciales expulsará un cubo de compañía en 3, 2, 1... Este cubo de compañía le acompañará en la cámara de prueba. Cuide bien de... Las pruebas del centro pueden producir ciertos errores. ¿Tú quién eres? 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 Las pruebas del centro pueden producir ciertos efectos secundarios como alucinaciones o la ilusión de que algunos objetos están vivos. El centro le recuerda que el cubo de compañía nunca amenazará con apuñadazla por la espalda. De hecho, no puede hablar. Las pruebas del centro pueden producir ciertos efectos secundarios como alucinaciones o la ilusión de que algunos objetos están vivos. El centro le recuerda que el cubo de compañía nunca amenazará con apuñarla por la espalda, de hecho, no puede ser. Las pruebas del centro pueden producir ciertos efectos secundarios como alucinaciones o la ilusión de que algunos objetos están vivos. El centro le recuerda que el cubo de compañía nunca amenazará con apuñarla por la espalda, de hecho, no puede hablar. No, 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 no. No, no. Estaba. ¡Suscríbete! 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 El centro de desarrollo desearía recordarle que el cubo de compañía no puede hablar. Por contra, en caso de que el cubo de compañía hable, el centro le recomienda que haga oídos sordos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Lo consiguió. Parece que el cubo de compañía le trajo suerte. Por desgracia, no podrá acompañarla más. Y tendrá que aplicársele la eutanasia. Le robamos que escolte al cubo de compañía al incinerador de inteligencia de Aperture Science. Aplicar la eutanasia a su fiel cubo de compañía más rápido que ningún sujeto. Enhorabuena. Está a punto de concluir el experimento. El centro le recuerda que en el transcurso de la prueba se le horneará y luego se le servirá una tarta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bien, advertencia. La siguiente prueba requiere la exposición a piezas eléctricas sin aislamiento, que podrían ser letales. Para más información, asista a uno de los seminarios sobre seguridad eléctrica. Bienvenido a la prueba final. Al acabar, deposite el dispositivo en el anexo de recuperación de instrumental. La normativa del centro exige que tengas ambas manos libres... ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O logramos, listosoz��as sin aislamiento. ¡Suscríbete! ¡ Britannica! O logramos, listos draulsarías sin test de atención a piezas. ¡Suscríbete! MiT Confederación Suscríbete! ¡Suscríbete! Encierge la demoso. Dice el Cudd note ¡Es por lo Austral! Doctole. Adiós protéple. Presión ¡Suscríbete! 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 Hola. ¿Dónde estás? Sé que estás ahí. Puedo sentirte. Hola. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! 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 Me parece que no vas bien. ¿Dónde crees que vas? Espero muy bien que no pretendas ir. ¡Hola! ¡Hola! Es que no lo hemos pasado bien. ¿Recuerdas cuando la plataforma iba a caerse al fuego? Yo te dije adiós. Y yo te dije... ¡Una mierda! Y entonces yo te dije que era una ropa. Fue genial. ¡Vaya, mira yo! Es que no lo hemos pasado bien. ¿Recuerdas cuando la plataforma iba a caerse al fuego? Yo te dije adiós. Y yo te dije... ¡Una mierda! Y entonces yo te dije que era una ropa. Fue genial. ¡Vaya, mira yo! ¡Vaya, mira yo! Es que no lo hemos pasado bien. Es que no lo hemos pasado bien. Es que no lo hemos pasado bien. ¿Recuerdas cuando la plataforma iba a caerse al fuego? Yo te dije adiós. Y yo te dije... Y una mierda. Y entonces yo te dije que era una broma. Fue genial. Vaya de ahí. Vaya de ahí. Vaya de ahí. No deberías estar aquí. ¿No es seguro? Última oportunidad para volver. Sigo en esta zona de pruebas. Te perdón. No deberías estar aquí. 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 ¡Suscríbete! 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 Oye, ¿qué es lo que te grabé? ¿Es lo grave? Déjame Oye No te pongo Ahí estás Si es hobby Yo te pongo ¿Por qué? ¿Tú quién eres? No te pongo ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.